La escuela secundaria número 200, profesor Roberto Ruiz Llanos, presenta. La escuela secundaria número 200, profesor Roberto Ruiz Llanos, presenta. La escuela secundaria número 200, profesor Roberto Ruiz Llanos, presenta. La escuela secundaria número 200, profesor Roberto Ruiz Llanos, presenta. ¿Cómo prevenir la bulimia? Informarse y tener conocimientos, reconocer señales de alerta e ir con el matrimonio. ¿Qué es la bulimia? Es un trastorno por el cual una persona tiene sensaciones repetidas de alimentación en un periodo de tiempo. Después con lluvia en la sangre se se provoca nervios. La escuela secundaria número 200, profesor Roberto Ruiz Llanos, presenta. ¿Cuál es la información falsa a la gente de la bulimia? Ok chicos, pues ya escuchamos a sus compañeras. Es un tema fundamental y esperamos que de verdad todo esto nos pueda servir para evitar algún riesgo a futuro. O sea, les voy a tomar en cuenta cada una de las acciones que nos están comentando para evitar situaciones de riesgo, por favor. Dígame. Aquí está el tema de la otra clase. Ok, hasta ahorita está bien. Se los firmo, dígame. ¿Puedo salir con Leonardo a partir de la cancha de básquetbol? Faltan dos minutitos para salir al receso, chicos. Es que, para que podamos jugar. Ok, rápido, vámonos. Ok, rápido, vámonos. Ok, rápido, vámonos. ¿Cómo te sientes? Ya, pues ya un poco mejor, güey. ¿Sigues mareado? Sí, sí, todavía estoy muy mareado y me duele la panza. Esperemos a que llegue la orientadora. Yo los estaba viendo jugar y... Muy bien, pero ya después volteé y Santiago ya estaba en el piso. Sí, yo estaba jugando con ellos y estaba al lado de él y cuando volteé ya estaba en el piso. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Pues me mareé, este... me dolió la panza y me desmayé. ¿Te duele mucho la cabeza? Este, pues ya un poquito, ya no me duele tanto como hace rato. Oye, ¿y qué desayunaste hoy? Pues en mi casa nada, pero me compré unas papas aquí. ¿Unas papas? Sí. Pero eso no es comida. Pero pues me llenaron. Pero eso no es algo que te nutre. Es que yo pensé que sí, también me tomé un poco de volta y me dio un compañero una maestra. Mamá, eso no está nada bien. Sabes que debes de alimentarte de forma correcta. Sí, pero pues yo pensé... Nada. ¿Nada traes de los... Nada. No, pues con razón te sientes mal. Ve por favor a comprarle una fruta a tu compañero para que... Toma algo y le damos a llamar a tu mamá. Para que venga. Venga por ahí. Está bien. Oye, ¿cómo ves lo que le pasa, Santiago? No, sí, es que... Estaba muy extraño y todo pasó muy rápido. Yo estaba probando con ellos y de la nada se cayó y me espanté. Sí, vi tu cara. Pero aquí veo, ¿no? Sí. Pero aquí veo. No sé, me da miedo. No, le pasó a Santiago. Pero, ¿por qué? Si él nada más lo único que le pasó fue comer. ¿No viste como yo en el salón estaba tomando un maestro? Pero yo tomo del diario Monster y nunca me... Le pasa nada. Pero si Eduardo ya le pasó algo. Pero si fue hasta la mañana. ¿Y los voy a hacer más? ¿Por qué? Yo puedo escribir un nomás. Sí, guita. Ja. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.